¡A bailar cumbia con el sello Pampa Meca! ¡Rimo muchachos, para todo el Perú! Me recuerdo de mi tierra, me dan ganas de llorar Me recuerdo de mi tierra, me dan ganas de llorar Porque no alcanzo a mirarlo, la casa donde he vivido Porque no alcanzo a mirarlo, la casa donde he vivido ¡Lleva! ¡Oh sí muchacho! ¡Qué bonito! A Dios le pido la muerte, pero no será en este año A Dios le pido la muerte, pero no será en este año Porque tengo un amorcito, quiero ver mi desengaño Porque tengo un amorcito, quiero ver mi desengaño Si yo me encuentro tan lejos, pero no me de olvidar Si yo me encuentro tan lejos, pero no me de olvidar Cuando niño yo esperaba, es que el nuevo amanecer Cuando niño yo esperaba, es que el nuevo amanecer ¡Lleva! ¡Era! ¡A ese muchacho! ¡Qué bonito! ¡A la silva! ¡Así Salcedo! Para Alejo, Colombia y todos los países hermanos Gracias por ver el video